Música 9000 hectáreas componen el único distrito de adecuación de tierras de Santander ubicado en el municipio de Sabana de Torres. Es el único distrito de adecuación de tierras que tiene el departamento de Santander. Este distrito cuenta con 9000 hectáreas, 250 predios, una población de 800 personas. Sacamos diariamente 24000 litros de leche, tenemos alrededor de 1000 hectáreas sembradas en palmas. Según lo pactado en la primera mesa de trabajo con Asolebrija, Consol realizó un recorrido por el distrito de adecuación de tierras de Sabana de Torres debido al avance de obra que ha tenido el proyecto vial en este sector. Verificar esos aspectos constructivos a lo largo del distrito. Esos aspectos tienen que ver con la adecuación de accesos, tienen que ver con las soluciones de movilidad, tienen que ver con los estudios hidrológicos y los diseños hidráulicos para el sector. Y la idea es que punto por punto vayamos identificando en CAMCA las inquietudes y asimismo identificando posibles alternativas de solución. Entonces lo que estamos nosotros como ANI aquí es atendiendo, primero esa gentil invitación que nos hizo a Solebrija, en el primer oficio que fue radicado en la ANI, y atender sus inquietudes aquí. Vamos a llevar sus inquietudes a tener unas mesas de trabajo, ya sea internas con la firma concesionaria, y después llevarle y plantearle algún tipo de soluciones a los integrantes de a Solebrija. Este recorrido demuestra el interés de la ANI y del proyecto Ruta del Sol Sector 2 por atender siempre las inquietudes de la comunidad sobre el proceso constructivo y buscar las respectivas soluciones. Son fundamentales escuchar cada estas inquietudes de las comunidades y así mismo plantearle inquietudes que están dentro del ámbito y de los recursos tanto de la Agencia Nacional de Infraestructura como los recursos que están destinados para la construcción de la Ruta del Sol. Realizar la ejecución de la obra de la mejor manera, buscando el desarrollo y el beneficio de las comunidades, es el principal objetivo de CONSOL y de la concesionaria Ruta del Sol.